Hoy, antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, pues yo te amo Hoy, quiero perderte Al no tenerte, sería mi muerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti No te amas, nunca te amo No sé estar sin ti Te amo No Quiero perderte Al no tenerte Sería mi muerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo Dejame estar cerca de ti No te vayas, nunca te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Dale pues Y eso se llama Pídeme la luna y te la bajaré compadre Y venga y dice Pídeme la luna y te la bajaré compadre Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella y hasta allá me iré Más nunca me pidas que te quiera más Porque esto me hará de hacer mucho mal Pídeme la luna y te la bajaré Todo lo que quise cuando te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Pasarla contigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar lo amor De la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me pidas que te quiera más Porque esto me ha sido para mí el amor Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me quieras que te quiera más Porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise cuando te amaré Tú me has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios 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 Gracias por ver el video.